RISPOR Con el general Shao libre Empezamos a armar un nuevo ejército contra la familia real Aunque había muchos reclutas dispuestos Pocos eran buenos soldados Iba todo tan mal Que el general tuvo que cambiar la estrategia Decidió Que necesitábamos un arma apocalíptica Pero el arma no es una cosa Sino un monstruo Onaga, el rey dragón El general me contó que las leyendas antiguas eran ciertas Que su antiguo ancestro derrotó a Onaga Y lo atrapó en lo profundo del monte Tsagan El rey dragón sigue allí Lleno de furia reprimida a la espera de su liberación Dado lo peligroso que es Onaga El general no quiso arriesgarse a tratar de domarlo antes Pero ahora Siente que no hay alternativa Aunque es posible que no se reviva Acepto con gusto esta misión No se me ocurre un mayor honor Que el de dar mi vida al servicio del general No se me ocurre un mayor honor 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 ¡Gracias!